Hagamos el Canyon Power No, eso es alucinante Escuchen esto que nosotros ya escuchamos Lo hicimos de verdad, el Canyon Power Se lo mandó, lo recreamos pero lo construyó Estuvo dos meses trabajando en la construcción De un Canyon Power ¿Esto fue el de usted? ¿Fue el que se ofreció? Me pareció increíble Cuando fuimos al banco, a donde hicimos la reconstrucción Que tiene cajas de verdad Y las cajas están cerradas Es un lugar que no se usan Pero están cerradas Él le daba y rompía una o dos Yo decía, me pará de romper, se agarró como una cosa Necesitamos que nos queden alguna para la toma Bienvenidos a un nuevo episodio de Che Netflix, el podcast Me parece que estamos muy bien Con el podcast, me parece que la gente le gusta Nos está escuchando, tenemos buenos comentarios Siento que nos hace falta Algo más Siento que tenemos que hacer algo Para poder trascender Como para poder quedar en la historia Y tal vez no sea este el momento Pero tengo algo Tengo algo para proponerte Tengo el plan perfecto para proponerte Sí Lamento informarte Agus Que si ese plan perfecto es un robo No creo que sea perfecto Porque el robo perfecto Ya existió Pucha Voy a seguir pensando Así es En este episodio de hoy Vamos a estar hablando Del documental Los ladrones La verdadera historia del robo del siglo Pero esta vez Contada por los mismísimos autores del robo ¿Qué? Sí No acá No van a estar acá Ya vamos a contarles con quién estamos Pero antes de contarles a quién tenemos de invitados Esta vez No se olviden Lo de siempre Que pueden seguirnos Pueden activar la campanita Y ahora hay una cosa más Que nos pueden poner estrellitas Estrellitas Varias No unas Si van a poner un año Por favor No pongan en lo posible Pero Si ya lo hicieron Pueden continuar con esto Que es Che Netflix El podcast El primer podcast original de Netflix Argentina Bueno y como dijimos Hoy vamos a tener un episodio Muy especial Dedicado exclusivamente Al documental Los ladrones La verdadera historia del robo del siglo Lo dijo bien el título ¿No? Sí Perfecto Presentamos al director Matías Gailburt Y Sebastián Gamba Productor Muchas muchas gracias Por estar acá Teníamos muchas ganas Porque si bien Obviamente que esta Es la historia De los ladrones Hay mucho por detrás Y los que vimos el documental Si no lo vieron Al escuchar esto Vayan a verlo ya Porque es un delirio Y todos los que lo vimos Nos quedamos con Creo que muchas más preguntas Y para eso los trajimos Para preguntarles Todo lo que quedó Afuera del documental El docu da respuestas Pero da preguntas Muchas más preguntas Parte del documental Es eso Preguntarse cosas Totalmente La primera pregunta Y creo que es la que va a disparar Un poco toda Esta charla Es preguntarles ¿Qué querían contar con esta historia? Con esta película documental ¿Cómo lo definirían? La historia de Cuatro personajes O más Que construyeron un mito Robos hay muchos Y de sumas De dinero también Grandes Pero no todos Tuvieron la trascendencia Que tuvo El llamado Robo del siglo Y creo que eso Tuvo mucho que ver Con la mirada De ellos De dejar como una marca Medio indeleble Por ejemplo El cartel Que dejan al final Y eso hizo que Se transforme En una especie De mito El robo del siglo Entonces Un poco era Bueno Vamos en busca De tratar de contar Quienes fueron los tipos O sea Quienes son estos tipos Que digamos Más allá de haber Hecho el robo De una manera Singular O perfecta Casi te diría Cómo se habían tomado El trabajo De que esto trascendiera Y lo lograron Porque tres libros La película Ahora el documental Entonces La búsqueda Fue netamente Ir en busca De los personajes Era la historia De los personajes Detrás De la construcción Claro Y cómo se construye El después No el robo Obviamente que contamos Cómo se construye El robo Pero cómo se construye También el después Totalmente Totalmente Bueno Sin duda La joya De este relato Es que está contado Por los mismísimos Ladrones Y obviamente Les voy a preguntar ¿Cómo fue convocarlos? Fue básicamente Cuando se hizo La película Nosotros los productores Que son productores También del documental Les dijimos Che nos interesaría Contar un poco El documental Y obviamente Ustedes que tuvieron El insight La entrada Hacia los personajes Podemos llegar a ellos A ver Por lo menos Empezarles a plantear A ver si les puede interesar Un nuevo inconveniente Y empezamos a conocer Uno por uno Es un trabajo de hormigo Que en primer lugar Lo empezó Seba En ningún momento Se planteó Que queríamos contar Lo mismo Quiero decir El robo Ellos entrevistados Archivo Y contar Lo mismo Que es casi Como una especie De crónica Un documental De crónica policial O una especie De true crime No fue la idea Cuando yo les empecé A contar a la gente De Netflix Un poco Por donde Empezaba A imaginar Un poco El mundo De cada uno De los personajes Nos dieron Como mucha libertad Se engancharon Mucho también En esa posibilidad Siempre la idea Fue que sea contada Por ellos Digo si de repente No funcionaba esto Y Seba Y los contactaba Y todos decían Que no No hubiese habido Para mí El primer momento Y ahí ya había Una génesis De lo que dice Mati De que no era Una película Con entrevistas Y archivos Más allá De tenerlos a ellos Obviamente Que en el ida y vuelta Y en la retroalimentación Con ellos Que fue muy largo Fue un tiempo muy largo Además la pandemia Permitió Que los tiempos Se estiren Que en esto Jugó a favor Entonces Incluso Hasta en grabar Por etapas Que es muy extraño Normalmente vos Empezás una grabación Armas un equipo Grabás y terminás Acá tuvimos Cuatro etapas De grabación diferentes O más Sí Estimuló mucho La posibilidad De la creatividad Al tiempo de la pandemia O sea A mí me encerró En mi casa Y a darle Muchas vueltas Y de trabajar Con mi hermano Y con Nicolás En el guión Y tratar De más allá De ir dilucidando Las estructuras De cada una De las historias Y cómo se iban A ir entrelazando Cómo se iban A trabajar Cada uno De los actos Empezar a encontrar La imagen O sea Para mí Era muy importante El vuelo visual Que tenía que tener Esta historia Por lo que yo veía De cada uno De los personajes Que eran muy similes Y de cada uno Proponía un universo Este Visual y narrativo Muy diferente Claro Bueno Perdón Y desde la producción No quería irme de ahí Como que vos Son personajes Que fueron contactados Por medios Para los libros Para la película Pero ahora tenés Una nueva oportunidad Y vos los vas a contactar Entiendo que de primera persona Y los tenés Bueno No son actores No Claro Porque tienen la particularidad Que además Hicieron la ficción Digamos Recrearon Digo no es que los contactás Solo Porque te van a hacer unas preguntas Claro No es Estás en entrevista Te sentás Charlas No Digo Acá hay una profundidad mayor A nivel narrativo Como fue desde la producción Como acercarles Lo que pasa es que es un proceso Que se va dando en el tiempo No es que el día uno Vas y le decís Bueno Vas a hacer esto 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 Eso me interesa Claro Es un trabajo Primero De ir conociéndolos De ir manejando los vínculos Y ese proceso Digo Creativo con cada uno Fue muy estimulante Y había que convencerlos Viste De ciertas cosas Claro Recuerdo a Vitete La idea de la transformación De él en el hombre Del traje gris En todo ese pasillo Que sale al teatro Todo eso Que Bueno El tipo me podría haber dicho También me rompa la guinda Escuchame yo Sí porque no son actores De vuelta Exactamente Justo él Es el actor Digamos Bueno está plantado Le podías pedir un poquito más Exactamente Pero sí Pero podría no haberse enganchado Los cuatro Los cuatro se engancharon En ese recorrido Los cuatro Dieron mucho de ellos Sí En esta situación La verdad que fue un Bueno Desde la dirección Como fue De repente dirigirlos Siendo que no son actores Para mí Araujo Increíble O sea Sí 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 Y fue mucho Hablar mucho con ellos Y ir encontrando Y dándole Como un marco Del universo Lo que cada uno pensaba O sea Son palabras Capaz que La epifanía Para mí la epifanía Es el momento que él Cuando él está en el No sé si se spoilea o no Él digamos Después de De fumar marihuana Él sale Al A ese Hermoso Ventanal que tiene Y de pronto El mundo cambia Claro Y de lo que él me había contado Eso Para mí era muy importante Bueno Cuando yo le empecé a contar Y eso Y de pronto La selva se transforma De colores Y violeta Y se volvía loco Claro Y Vitete lo mismo Cuando le conté La transformación De cómo él salía actor Porque él Era el momento importante En la historia De él Era Qué va a hacer él Actuar O sea El personaje de él Actúa en el robo Entonces para mí Era muy importante Cómo se transformaba Luis Mario Vitete Sellanes En El hombre del traje gris Y nada Le fuimos contando Y fue una dirección Como si fuese con actores Realmente Sí, sí, claro Y ellos Me acuerdo de la escena De Marito Cuando sale al teatro Que hace todo Que levanta el teléfono Hace todo eso Terminó Y no terminó Éramos los 50 Que estábamos Y lo terminamos aplaudiendo Claro, sí, fue una función Porque fue una escena Una escena Viste que nos quedamos Boqueabiertos El tipo por haberlo hecho Así nomás Mediocre, mal Y uno hubiese tenido Que replantear cosas Porque ahí es donde Empezás que ver Mucha visión Las tenés que replantear Lo mismo con esto Todo en realidad Viste, me imagino Para ustedes Dependía de cómo Todo fue así Ellos se resubieron al código Se resubieron al código Me parece Me parece incluso Como el de la torre Me parece como El más llamativo Que se suba Porque es un tipo Que uno no imaginaría Capaz Araujo O Abitete Los más extrovertidos Pero de la torre no ¿Y qué onda Volster? No, y Volster Fue lo mismo Cuando a Volster Seba Le estuvimos hablando Y dijimos Che Hagamos el Canyon Power No, eso es alucinante No, no Escuchen esto Que nosotros ya lo escuchamos Antes Lo hicimos de verdad El Canyon Power Se lo mandó Recrearon Lo recreamos Pero lo construyó Estuvo dos meses Trabajando en la construcción De un Canyon Power ¿Esto fue el de usted? ¿Fue el que se ofreció? No, nosotros Ah, ok, ok No queríamos La toma Poner un pif Que hacía Dijimos Hagámoslo Ya que es un documental Construyamos el Canyon Power Y él lo conectaba mucho A su universo Eso te iba a decir ¿Cómo fue para él Estos dos meses De reconstruir algo No, tenía una excitación No, tenía una excitación Porque es lo que a él le gusta O sea, para, para Porque creo que No sé A mí me quedó claro Pero por las dudas A alguien no le quedó claro Acá El Canyon Power Que hicieron para el robo En su momento Para abrir las cajas Fuertes El Canyon Power Es el elemento Que ellos diseñaron Específicamente Para abrir En el menor tiempo posible Lo más silenciosamente posible Para que no escuchen arriba Que estaban rompiendo las cajas Y diseñaron Ese aparato Y acá lo hicieron de vuelta No una maqueta No, no Este funcionaba 3.000 kilos de peso Me parece increíble No, cuando fuimos al banco A donde hicimos la reconstrucción Que tiene cajas de verdad Y las cajas están cerradas Es un lugar Que no se usan Que no se usan Pero están cerradas Él le daba y rompía una, dos Yo decía Me pará de romper Se agarró como una cosa Y no pará de romper Necesitamos que nos queden alguna Para la toma ¿Viste? Sí, aparte es maravilloso Hace un sistema hidráulico Con unas poleas Que lo sube y lo baja Con una Un dispositivo Que se usa Como los levantavidrios Sí, con cosas Le levantavidrios Con eso le mete la presión Era el sistema Traba Tiene que trabar en algo Porque claro Tiene mucha fuerza hidráulica Claro, sí Si no se rompe el propio Sí, que no se filtre Digamos Igual digo Como se hace todo Porque digo Las cajas siguen funcionando Igual ya está Yo le dije Escuchame Lo tenés que publicar en eBay O en alguna de esas cosas Para vender Escuchame Este fue el coso del robo Aparte después de eso Las cajas fuertes Siguen funcionando Igual Como ya dijeron Esto no es un spoiler Pero está un poquito más Más para el final Del documental Hoy no se podría hacer Fue como muy oportuno Para Sí, yo creo que lo que Lo que plantea él Que uno también lo descubre Cuando lo va escuchando Porque tampoco uno está Ligado al delito Con lo cual no tiene ni idea De cómo se hacía esto Pero cuando entendés El concepto que él Que tienen Del plan mixto De la posibilidad De en realidad Usar el túnel Para salir Y no para entrar Ahí empezás a entender O sea, desorientaron Un mapa de situación Que estaba planteado En una forma Y tenían antecedentes Como lo de Ramallo Donde sabían Que la policía No iban a entrar A matar al rehen O sea, iba a ser cuidadoso En ese sentido Entonces Lo que pasa es que Vos decís que hoy No se podría hacer Pero lo extraordinario De este tipo De situaciones Es que justamente Rompen el molde En un momento determinado O sea Hoy Por ahí Sería otra cosa Que sorprendería O sea, nadie se le ocurre Él lo dice en un momento Que cuando estás inmediato Con este tipo de robos No se podría hacer Pero sería otra cosa Que uno no se Alguien Un tipo Un tipo que pensó 24 horas por día Durante dos años Cómo hacerlo Le encontró la vuelta Hablemos un poquito De las relaciones En el documental Nunca aparecen juntos La pregunta Creo que nosotros Sabemos la respuesta Pero para quien no lo sepa Esta fue una decisión De la producción O de ellos No, fue una decisión Primero de la producción Por un tema De que sentíamos Que Cada uno de los personajes De alguna forma Tienen como Tienen una historia propia Que contar A veces cuando vos Empezás a superponer Personajes Algunos pueden Socavar un poco La mirada del otro O sea Hay algunos que tienen Más vínculo entre ellos Entonces Digamos tal cosa O digamos tal cosa Dijimos No, trabajemos que cada uno Una unidad En vez de Claro La idea de esto De hacer una película coral De cuatro puntos De vistas diferentes Porque ellos aparte Serán un grupo Sumamente disímil Y heterogéneo De diferentes Clases sociales De origen De diferentes formas Por eso se los catalogó Bastante claramente Con el lampón El actor El artista Y el ingeniero Nos permitía Poder trabajar Como con cada uno A mí me interesaba Trabajar y con Seba Con los dos Trabajar como con cada uno No tener como el grupo entero Después yo tuve una fantasía En un momento Que era como Vitete No puede ingresar a la Argentina Porque tiene prohibida la entrada Hacer como hicieron los Sex Pistols Un barco en el medio del río En aguas Que sean neutrales Y sumarlos todos ahí El buque bus De los ladrones Exactamente El buque bus De los ladrones Para que se reencuentren Pero después hay diferencias Entre ellos Es otro capítulo Es otro capítulo De la historia Ellos entre ellos Obviamente tienen diferentes miradas Sobre el hecho Todos Se quieren como Atribuir diferentes lugares Que tienen cosas lógicas En cualquier grupo Todos son los creadores De la bestia Como dice la famosa frase Entonces bueno No tenía sentido Y la película tampoco Nos interesaba entrar como en Vos me dijiste O yo me dijiste O soy yo Sos vos No iba por ese lugar No un debate televisivo Para nada No queríamos entrar Para nada en eso Cada uno contaba su historia Y nosotros con eso Íbamos construyendo El relato Digamos de la trampa Y creo que ese también Ese universo Está muy bien Y esto también Es un pequeño spoiler Pero para el final Del documental Esto que ustedes dicen Estas no son sus casas Estas no son las casas Yo lo que vi un viaje Arranqué Y dije Yo lo estaba viendo Con mi novio Y dijimos Che que bueno Está el Llegar para robar No roben un banco Es otro engaño Claro Claro Dije que bueno Mirá que lindo Ahí quería ir Ahí quería ir En esta cuestión De este doble juego Del documental Me parece muy interesante De te estoy contando La historia de un engaño Mientras al mismo tiempo Te estoy haciendo un engaño Ese es un poco Había un grado de La película A diferencia de muchas otras Que hemos hecho Y porque la historia Lo permitía Tiene como un grado De deshonestidad Claro A mí me interesaba Que tenga ese grado De deshonestidad Ellos pueden ser Personajes No confiables Como dicen los gringos En algún punto Ellos me pueden contar La historia Yo no puse en tela De juicio Constantemente Lo que ellos Me iban contando Sino que La película propone Seguir ese camino De ellos Y entonces Esa vuelta final Que tiene Lo que vos Te contando Me pareció Que era como Si fuese Lo sospechoso De siempre Que hay algo De todo el momento Que todo esto Puede ser de cartón Che pregunta Indiscreta Pero ¿Qué pasó con el doc? Que no parece Con el doc En realidad Tuvimos en su momento Contacto Alguien le dijo Que no participe Yo ya ni me acuerdo Si hay cuales a él Nunca se lo conoció Nunca fue juzgado Por este tema Entonces De alguna manera No tenía mucho sentido Para él Mostrarse O no mostrarse Y de alguna forma La idea De cuatro personajes Que construyen Este mundo Estamos muy bien Representada Y es algo Que siempre plantea Mati Si empezás A tener más personajes Empezás a perder Profundidad Es muy lindo Ver las conclusiones Que ellos sacan Al final de todo Y la diferencia Para mí eso es extraordinario Porque habla un poco De ellos La sensación que se queda Sí Mirá Nosotros Desde el primer momento Teníamos claro Digo que esto es un robo Que es un delito No vivimos en un tupper Digamos Y sabíamos que De alguna forma Eso tenía que estar planteado Que las cosas Que las cosas que ellos dicen Bueno Uno las puede tomar Son miradas propias Sobre el mundo En muchos casos Son muy atractivas Que te sé yo Pero era importante Plantear eso Por eso también Se incorporaron Los testimonios De los rehenes Que es O sea El momento Del atraco Es un momento Donde la gente La pasa mal O sea Los que no son ellos Pasaron mal Ese momento Y eso se trató De reflejar En las voces de ellos Lo mismo que El policía De Walter Serrano Tipos que han Estuvido En una situación Y como espectador Te pasa también Que venís como Ahí con los ladrones Escuchando la anécd Ah mirá como hicieron esto Estás como En ese mundo Y cuando te cae El testimonial De los rehenes Claro Porque la primer parte Que es la planificación De cosas Para mí lo que tiene Yo me dejé llevar Por la idea De la construcción De una idea O sea Es todo estímulo Es todo estímulo Y hasta ahí Vos no hiciste nada Cuando llegaron A hacer El momento del robo Bueno Ellos sabían Que iba a tener Consecuencias En ciertas personas Ellos tomaron Muchísimas precauciones Para que no haya muertos Cosa que no hay Por eso La historia Si no hubiese sido Es otro calaña Y uno hubiese pensado Si le interesaba Contarlo o no En ese sentido Pero eso había Que mostrarlo Eso era muy importante Desde el punto de vista También ético Para nosotros Desde que eso suceda Más allá Que ellos puedan verse Como estrellas No, es que es una decisión Narrativa Para mí fundamental Le da esta cuestión De realidad El golpe de realidad Porque vos lo ves Al chico este Que fue re De repente Me dio el lagrimear Cuando se guarda Y vos Como decía Papi Venías como Ah, qué lindo La joda La pere Ok Bueno La parte de las conclusiones De ellos También te hace bajar Un poco la realidad Totalmente Después Sí, qué lindo salió todo Pero hay reflexiones Que son Sí, bueno Ellos pagaron su condena A mí me interesó Cuando hablando con ellos Y en las partes finales De las entrevistas Donde había que llegar A esos lugares Un poco más Del presente Y todo Creo que hay algo Que sí es interesante Que es que ellos Pagaron su condena Es un delito Cerrado Por eso ellos Pueden contar la historia Y por otro lado La posibilidad De que alguien Que cometa un delito De estas características Como un robo Se pueda reinsertar En la sociedad Haciendo libros Películas Documentales O sea Le abre una nueva Beto quiere ser actor O sea Cosas que No, y bueno Pero me parece que eso El tipo en vez de pensar Cómo vuelve a delinquir Está pensando en eso Entonces de alguna forma Esa vuelta Más allá del robo en sí Y los beneficios Que le puede haber traído Económicos Y las tragedias Ligadas a los años De prisión Que se comieron Creo que les posibilitó También pararse Frente a la vida Desde otro lugar Y eso está bueno Creo que uno Los puede condenar Yo sé que Va a haber mucho No, pero por qué Enaltecen a la figura Pero por otro lado Son personas Que cometieron un delito Y lo pagaron Y hoy se reinsertan En la sociedad Las sociedades Intentan constantemente Buscar la reinserción De la gente del delito Bueno, yo creo que En este caso Al menos al día de hoy Eso está sucediendo Con ellos Hablando de esto De estar al tanto De los detalles Que decías De Araujo Encontré En la biblioteca De Araujo Que en esta De la supuesta casa De Araujo Hay varios libros De Palacios Que el escrito Una mera decisión De arte No fue Araujo No, claramente Es todo de arte Pero por eso A eso voy En un insert de la película Aparece el póster de la peli Pero bueno Y también Y esa es la que les quiero preguntar Hay un insert Que aparece La entrada Del Banco Río Y hay un cartel Que dice En 2020 Hacer realidad Todos tus sueños Sí, sí, sí Quiero saber Que la historia Contra ese mensaje Que dura un segundo Seguramente No, porque es en el Básicamente un poco Lo que cuando teníamos Que reconstruir el banco Porque el banco Lo que hicimos Los exteriores del banco Son los bancos reales Claro Es el banco real Básicamente Lo que hicimos Es tratar de llevarlo Un poco a la época Que era Banco Río Claro Sí, sí Pero me dio Hacia en 2020 En medio de la pandemia Sí, sí Pero porque eran Los carteles Que estaban en el banco Real Ah, eso fue Exacto A mí me volvió loco Dije Mira lo que es La frase es espectacular Es terrible Porque encima En medio de la pandemia El peor año Sí, sí, sí Tiene muchos guineas La película Tiene muchos homenajes Cinematográficos Que yo disfruté mucho En poder hacerlos Y pensarlo Yo soy muy nerd Por contarme todo También tenían la posibilidad No, es que al robo Al ser un robo Tan cinematográfico Había de alguna forma Que homenajeara A diferentes Este Bueno El banco de Nolan Exactamente El banco de Nolan Bueno Estaba toda la secuencia De cuando él Está Que la idea falla Y está él con las proyecciones Este Como se dice El aviador De Scorsese Que se yo Hay un montón En realidad De guineos Por todos lados De cosas que uno fue Tratando de incorporar Sí, sí, sí Y respecto a la decisión De hacer la maqueta Bueno, otra Eso fue para mí La vida acuática De Wes Anderson Que para mí Fue una película Que yo Estábamos filmando De Quién es el Portalías Con Fito Paez Y nos pasábamos Todas las noches O gran parte De las noches Del robaje Viendo la vida acuática Porque había que contar Cómo el espectador Podía tener la dimensión De cómo era el corte De todo eso Nosotros podíamos Entrar a los túneles Entramos, filmamos En el túnel real Pero no hay posibilidad A mí me interesaba Ver como un corte Casi como un terrario Dormido ¿Viste? Un terrario Donde uno ve Donde se veía el túnel Y mandamos Contratamos a un maquetista Rosarino El turco Un genio Para hacer una maqueta Que tenía como 8 metros Muy grande Muy grande Y después lo que hicimos Fue filmar con ellos Para meterlos en chiquititos En miniatura Era hermosa La maqueta realmente era hermosa Después Araujo Se quedó con la maqueta ¿En serio? Sí, se quedó con la maqueta Con la cabeza Con el banco No, se quedó con la parte Del banco Porque claro Vos tenías después Por las escalas La parte de la calle Hacia abajo Sí, sí Los túneles Sí, el edificio No es tan grande No, no El otro lo desarmamos Por favor Me encanta esa anécdota Que él Pará, pará Quiero hacer este palismo Que él se haya quedado Con el banco Es muy bueno No, y lo tiene en la casa Que hermoso Lo tiene como una especie De obra de arte Es buenísimo Que el tipo que se roba el banco Se haya robado el banco Además tiene luces dimerizadas Se puso la luces Tiene todos los objetos Me vuelve No, y fue un trabajo maravilloso Ahí con Nicolás Trovato El director de fotografía Y con Fernanda Chali La directora de arte La verdad De ir buscando Como Yo quería una artificialidad Grande en eso No quería cromas Y todo eso Entonces Hicimos todas unas telas Que son los cielos Que se van iluminando Fue una apuesta Muy grande la apuesta Para hacerlo de la maqueta Y poner la camionetita Con el túnel De ellos subiendo Todo Se metieron en el túnel Posso de grabar Sí Una de las consignas Era entrar a los túneles Sobre todo Por experiencia personal Para vivir Para disfrutar A ver cómo era La entraña de la tierra Todo un día Yo cuando los veía Caminaban por ahí Pensaba Era muy importante El primer momento Que veíamos Que veíamos ese túnel Y entonces Él fuma Y había que Yo quería transformar eso En un lugar Que era Espacial Te diría Una nave Y entonces había que iluminar Con todos los astrales Que fue un quilombo De producción Porque Esto es una caja Que no permite las señales Porque es un tubo Y cuando Antes de que baje de Fernando Cuando hicimos el ensayo Con todo el equipo Que los prendimos Y vimos eso iluminado Era una cosa Te digo Impresionante Sí Hermosa Hermosa Todo es realmente Todo es liante Como este Documental Y ustedes Bueno Claramente pasaron Mucho tiempo Con Ustedes pasaron Mucho tiempo Con los ladrones Y les contaron Cosas que seguro No pueden decir Pero acá no podemos Evitar Preguntar ¿Dónde está la plata Del botín? Se lo dijeron Y eso ahí lo dice Araujo Ahí lo dice Araujo En el documental Claro Pero es la verdad Queremos saber Quiero que ustedes lo digan La verdad es la que está Puesta ahí En el documental Ellos Y está buena la respuesta Nadie te va a decir Que hizo con eso Y tampoco Hablan ni siquiera De la suma exacta De lo que No se sabe No se sabe Es todo aproximado No se sabe Quedó como una especie Secreto profesional Se habla de los 19 millones De dólares Y eso Lo otro Pero Nosotros no lo sabemos Tampoco Es parte del misterio Es parte del mito Es parte de ese mito Bueno hablando de mitos Yo por lo menos Viendo el docu Dos mitos que derribaron El de las fugacetas Sí Que el juez Me encanta cuando Dicen No Si me hubiesen pedido Fugacetas Me hubiera dado Pero eso estaba reinstalado Incluso hasta la peli Y la otra De la mujer despechada Por infidelidad Todo ese rollo También Digamos hasta ahora Hasta el momento Todos pensábamos eso Y en el docu pasa Es un mito que se derriba Ahora Hay una cosa que no incluyen Y no sé si es porque Fue un mito también Que es lo del festejo De cumpleaños Adentro del banco Sí En realidad Uno te decía una cosa El otro te decía otra Y nos pareció que era Yo no queríamos llevar Como ese paso de comedia Excesivo Me pareció mucho más interesante Cuando Vité te cuenta Que a dos rehenes A una mujer Que después están filmadas Y lo dice en crónica Saca Cuenta la historia De este tipo Que tenía ganas de hacer pis Y no podía Y no podía Hasta que ese Que está bien Está muy vinculado Con la realidad De lo que yo imagino Del momento Que es los nervios Entonces Un tipo que se te pone nervioso Te empieza a contagiar El nervio A toda la gente que está ahí Y ellos trataban De controlar constantemente Esa situación Por más que uno venga Y apretaba Y el otro era más bueno Como dicen ellos Entonces Esos dos casos El otro Sí Que sucedió Que en un cuarto No estaba del todo claro Y nos pareció que Ya lo había contado La película De alguna forma De hecho Del festejo De cumpleaños Y eso Bueno Creo que estamos Lo gastamos No sé si te quedó Alguna pregunta No, no Después me van a ocurrir Ya Me voy a quedar con la bronca La verdad que Lo que mejor le podemos decir Es que vayan a ver el documental Si es que todavía No lo vieron Y sigan generando preguntas Y sigan disfrutando Un poco de esta historia Del mito No roben bancos Dentro de lo posible Estamos Como dicen los chicos Estamos contractualmente Obligados a decir Que no roben un banco Pero bueno Nada Agradecerles A ustedes Por todo esto Que nos contaron Y me parece Súper interesante Y gracias por el documental Porque a mí me encantó Me alegro mucho Y gracias a ustedes Gracias Creo que estamos por acá ¿No? Y antes de irnos Como siempre ¿Qué les decimos a la gente? A la gente le decimos dos cosas Que no sean unos ladrones Tres Que no sean Volví a repetir Que activen la campanita Y que nos sigan Para que se enteren Básicamente Que subamos Otro episodio Esto es fantástico Que estamos haciendo ¿Y esto qué es Papri? Esto es un robo No Esto es De Netflix El podcast El primer podcast Original De Netflix Argentina Yo soy Papri Y yo soy El host